Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera mi friki Daina dio cuerpo al frente los primeros 125 metros bisutería y es mi niña bonita le atacan adentro cuando van al poste de los 1100 metros mi friki Daina limpia al frente se despega con algo más de cuerpo y medio para el segundo bisutería a cuerpo y medio primavera al tercero a uno en el cuarto lugar está a la parte de adentro es mi niña bonita tratando su jinete de sacarla por fuera de sus rivales el último a unos 10 cuerpos es de loma del tamarindo en los 700 metros finales sigue dominando la carrera mi friki Daina ahora por dos cuerpos primavera pasa al segundo al pescuezo es mi niña bonita el tercero ahora pasa al segundo y va a buscar ahora a mis friki Daina en los 500 metros finales a la parte de afuera es mi niña bonita domina por el pescuezo mis friki Daina al segundo a unos tres cuerpos primavera en el tercero entrando en la recta final es mi niña bonita limpia al frente se despega con dos cuerpos para la segunda posición está colocándose afuera primavera tratando de descontar ahora aquí en los 125 finales es mi niña bonita se mantiene con dos cuerpos primavera sigue tratando de descontar es mi niña bonita cuerpo y medio aquí en los 25 y está ganando por tres cuartos de cuerpo segunda primavera para el tercero mi friki Daina luego loma del tamarindo y el último de bisutería Como la última historia está colocando en el tercero mi interese que GTN ikut.com Tiegen 감사합니다 Absoluta Tienes C Lulu Tienes C Gracias.